Esta es la aplicación Arte B Esta es la tarjeta Aquí se ve la aplicación Esta aplicación tiene que ver con las esculturas australes Es un trabajo ganador del Fondart Se está en exhibición en este momento en el sector del congreso En la sala de exhibición del congreso nacional Por calle Victoria Hizo un proyecto que como vemos acá Tiene que ver con pueblos de fuego y mar El pueblo yacán La aplicación Al sur del mundo Perdón Al surreal Surreal.cl Al surreal.cl Y tiene que ver con lo aumentada Aquí están las explicaciones Naturalmente el autofoco no está complicando Pero invitamos a que la conozcan Al surreal.cl Es una hermosa aplicación Un hermoso proyecto Y pide en valor nuestros pueblos originarios Y el patrimonio De la zona austral de Chile Con aplicaciones de realidad aumentada ¿Se fijan? Es muy buena la aplicación Los dibujos son lindos El contenido es hermoso Los invitamos a verla Tiene esta Y además tiene lo que es Valparaíso también Con casas 3D ¿Se fijan? Casas 3D Y audio Disculpen El autofoco no juega una mala pasada Este fue el paraíso Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!